Hola, soy Paula Lizondo, voy a cantar una canción de Sin Bandera para mi amigo Nano Moyano. Me hace acordar a él esto. Que te quedarás conmigo una vida entera, que contigo adiós invierno, solo primavera, que las olas son de magia y no de agua salada, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo, tú me mientes en la cara, yo me vuelvo ciego, yo me trago tus palabras, tú juegas un juego, y me brilla el mundo cuando dices fuego, cuando dices fuego, cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque que es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das, y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor se nace tu piel, y aunque todo es de papel, cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque es falso Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das, y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor se nace tu piel, y aunque todo es de papel, mientes también, y aunque todo es de papel. Mientes, lo sé.